Si eres de los que ha ido a hablar del tempeh y les suena a chino mandarín, o si eres vegetariano y no sabes qué proteína comer, o si estás harto de tomar legumbres y no sabes de qué otra forma puedes comer las legumbres, o si simplemente has oído hablar del tempeh y no tienes ni idea de qué hacer con el tempeh, si ya has cocinado el tempeh y te has sabido la cosa más horrible del mundo, o si simplemente quieres aprender a cocinar el tempeh, este vídeo es para ti. Y en este vídeo vamos a ver cómo se cocina el tempeh, para todos los que nos hablo sabéis, el tempeh es simplemente este mazacote que está hecho con soja o con garbanzos fermentados, este en concreto está hecho de garbanzos, y como es una legumbre que es prácticamente cruda, que ha hervido muy poquito, tenemos que saberlo cocinar adecuadamente para que lo podamos digerir, así que ese es el primer paso, hay que saber cocinar el tempeh, porque si lo echamos así tal cual a la sartén, esto no hay quien se lo coma, ya os lo digo yo. Así que para que todo el mundo améis el tempeh, sepáis cocinarlo y no os entren los gases de vuestra vida. Vamos a ver ahora el procedimiento para cocinarlo. La cosa es muy sencilla, como es un producto que ha hervido muy poquito, simplemente tenemos que darle un hervor más antes de darle todo el sabor. Yo lo que hago siempre es partirlo en dos, y aquí tengo mi vaso con agua y simplemente lo pongo aquí a hervir, le pongo vinagre de manzana, un chorrito, le pongo también salsa de soja o tamari, que si no podéis usar tamari, pues podéis usar por ejemplo un puñadito de sal marina, y un trocito de alga kombu bien lavada, que va a ayudar a reblandecer el tempeh, a reblandecer los garbanzos, y a que sea aún mucho más digestivo, así que además hay de añadir un montón de minerales al tempeh, así que ahí va el agua kombu y lo dejamos hervir 15 minutitos. Pues ahora ya que haya estado cociéndose el tempeh 15 minutitos, ahora ya sí que está listo para marinar, porque esto sí que es muy importante que lo sepáis, el tempeh hay que marinarlo, repetid conmigo, el tempeh hay que marinarlo, si no, aunque lo hervamos de esta manera, no hay quien se lo coma, hay que darle todo el sabor y el saborcito que queramos, así que aquí lo tenemos, y yo os muestro aquí un marinado, pero podéis ensarablar vuestra imaginación y poner exactamente lo que queráis, yo voy a poner salsa de soja, con un poquito de pimentón dulce, con un poquito de ajo rallado, con un poquito de jugo de sengibre fresco, que me encanta, con un poquito de orégano, y con un poquito de sirope de arroz, lo mezclamos muy muy bien, y ahora viene lo bueno, que es cortamos el tempeh en la forma en la que queramos, y ahora ya los ponemos los cubitos en una fuente, y ahora ya tenemos que marinarlo por completo, y dejarlo aquí marinándose pues un par de horitas, que coja bien todo el sabor, y ahora ya, esto ya sí que está listo para hacerlo a la plancha, para hacer a la plancha añadírselo a una ensalada, para hacerlo a la plancha añadirlo a un estofado con setas, para añadirlo a cualquier estofado, para añadírselo, por ejemplo, a una sopa, para añadir estos trocitos, estas láminas dentro de un sándwich, es decir, para hacer también hamburguesas, las posibilidades son infinitas. Y ahora que ya ha estado marinado durante un par de horas, ahora ya simplemente lo podemos hacer a la plancha. Esto por ejemplo, ¿cuándo lo podéis hacer? Pues lo podéis hacer por la noche, y haceros un sándwich con rodajas de tempeh por la mañana, lo podéis marinar por la mañana, y haceros la cena por la noche. Es decir, con un poquito de planificación, estoy segura de que no vais a tener ningún problema. Pues aquí lo tenemos ya nuestro tempeh exquisito, nuestro tempeh de garbanzos a la plancha, que tiene una pinta exquisita, y que está realmente muy pero muy bueno. Y ya sabéis que te puedes descargar la receta en este enlace que tienes por aquí, y una vez que estés ahí, no dudes en descargarte el planazo de menús de 5 días, que es un menú completo para ayudarte a organizarte en la cocina y para llevar este tipo de alimentación de una forma sana y, por supuesto, sabrosísima. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos la próxima semana en Menú San Chef TV. ¡Chau!